Estamos en el Campeonato de Barcelona y ahora, ahora sí, lo estáis viendo, lo estáis viendo. IFBB, corbata, traje, aspecto duro, osco, una persona curtida, una persona que algunos conoceréis, pocos quizá, porque todos sois muy jóvenes. Pero este señor es José Donato y Donato ha sido un precursor del culturismo español y europeo, ha sido una de las personas que ha abierto camino para todos los demás, para todos los que hemos practicado este deporte de competición y hemos llegado a algo y se lo debemos a este señor. ¿Cómo estás, Donato? Te salta la vista. No, no, perdona, yo de estar como estoy siempre, con una gran ilusión eterna en mí, con una gran satisfacción también de ver el resultado y la calidad que hay hoy día en nuestro ambiente. Y estoy, pues francamente, extraordinariamente bien, de las mejores épocas de mi vida. ¿Por qué? Hay un porqué siempre en todas las cosas y os las voy a explicar a vosotros los muchachos jóvenes. El principio de nuestra actividad físico-culturista, que la palabra para mí siempre será así, considera que es la cultura exhaustiva, concentrada y muy práctica en el pragmatismo total del cuerpo humano, que es el estudio del cuerpo humano y darle la forma a voluntad propia nuestra. O sea, perdone Donato, es que esto es un problema dinámico. O sea, que usted dice que un culturista es un arquitecto de su propio cuerpo. Exactamente. Tú lo has definido. Arquitecto del propio cuerpo. Exactamente. Y una persona que sabe transformar su cuerpo, ante todo, tiene que ser inteligente para saber cómo hacerlo. Hoy día, en todos los ambientes deportivos, la inteligencia es lo que yo más desearía, que la huyera. Y sobre todo dentro de, quizá tan importante como la inteligencia, que esto es un don que nacemos cada uno de nosotros, es la información, el estudio, que esto podemos hacerlo todo. ¿Por qué? Porque yo siempre pongo la palabra, ¿por qué? Porque quizá lo más importante de lo que yo creo. Pensemos que nosotros, con la idea que tuvimos los primeros que practicábamos esta actividad con pesas, era la construcción del cuerpo musculado dentro de la capacidad. Por lo tanto, habíamos de saber, que esto quizá es lo más importante, la correcta alimentación. Nosotros siempre hemos sido los primeros culturistas partidarios, como yo soy ahora actualmente, de la proteína, 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 el máximo y mejor alimento para el músculo. Después, los carbohidratos vinieron, una época que ahora ya no dura tan vigente, de los carbohidratos. Yo nunca, pero nunca en toda mi carrera deportiva, de más de 25 campeonatos del mundo, utilicé en demasía, ni ahora, ni nunca, de los carbohidratos. Solamente alrededor de la hora de entrenar y muy pocos, pero mucha proteína, exageradamente proteína. Bueno, como vemos, Donato, que es de los precursores, de los antiguos, pero que sigue vivo y en brecha, dice lo mismo que yo, proteína, constructor muscular, energía, la mínima suficiente para poder entrenar fuerte, porque el exceso de carbohidratos se convierte en grasa. Bueno, Donato, una cosa quería preguntarte, muy importante, tú has competido, no te llamo de usted porque te veo, o sea, para mí eres una persona joven aún, porque eres joven de espíritu, y sobre todo, tengo mucho respeto para alguien como tú, pero tú has llegado a competir, tú empezaste a competir, para la gente que nos sigue, ¿qué año empezaste a competir? ¿Y a qué nivel has competido y con quién has competido? Yo siempre he competido en campeonatos internacionales, siempre, toda mi vida, siempre he sido muy ambicioso. ¿Cuándo empezaste? Pues empecé porque yo, anterior a ser culturista, fui una figura de la natación española. Tengo un récord de Salahua Tarragona homologado por la Afección Catalana, 5 horas 56 minutos, para demostrar que las pesas eran favorables para la natación, como es ahora que antes no lo era. Fui subcampeón de Cataluña de los 200 nadando en el Reus Deportivo. Hice varias carreras en la travesía a Puerto de Barcelona, quedando siempre en destacados lugares. Por lo tanto, había sido nadador, pero ya hacía pesas. ¿En qué año empezaste a competir? Yo a empezar, no, a competir un segundo, porque es muy bueno hacerle hincapié de lo que ha sido mi carrera deportiva. Yo empecé a hacer pesas justo sobre los 14 años, habiendo estado, como había estado unos años anteriores, tuberculoso. Tuberculoso. Esto es una supremacía que te doy a ti, una primicia que te doy a ti. Tres años tuberculoso en una cama, con una mentalización que tienes cuando tienes ese tipo de inmunidad, para no hacer ningún tipo de ejercicio, ni incluso tomar el sol. Pero yo, de escondidas de mi familia, iba a hacer gimnasia, del tipo sueca que se llamaba antes, y lo hacía todo moderado, moderado, siempre con miedo a no tener otro vómito como es propio de un tuberculoso. Y hacía pesas. Donato, me sabe mal, pero es que es un programa interactivo. Tenemos una entrevista no muy larga. Pero quiero decir, ¿a tercera vez a qué año empezó usted a competir? Es que no lo sé. No se acuerda. Más o menos. No, es que tú quieres los años, yo los años, como yo voy para los 83 bien hechos. Más o menos. No, más o menos, tampoco te lo diré porque no me acuerdo. Yo sé que competí por primera vez por invitación del más famoso fotógrafo del mundo, que me recomendó cuando estuve en París, que yo era nadador de competición total, ya tenía músculo, y me dijo que iría muy bien que saliera Miss Universo de Londres, que entonces era el único que se hacía. ¿En qué año? ¿Se acuerda? ¿Te acuerdas? Tú tienes una insistencia en el año. Bueno, yo, joven, joven. Los años que tengo me preocupo de otras cosas que de los años, no me acuerdo, la verdad. No me lo hagas. Pues esto es los mejores abdominales del mundo también, ¿no? No, no, he sido, he sido cuatro campeonatos del mundo las mejores abdominales del mundo. Perdón. ¿Por qué? Porque yo siempre me di cuenta enseguida que tener una musculación bien musculada en la zona ventral, yo tuve la suerte que las tenía muy bien dibujadas, como muchos habéis visto por internet y por revistas, y insistía tanto que cuando competía he de explicar las cosas o si no sería un noticiario este programa. No, es así. Entonces yo tenía la cabeza, y la tengo ahora igual, que si la abdominal está bien musculada, no hace falta nunca, nunca, y esto insisto como una primicia para vosotros, nunca has de hacer, ponerte manos en la nuca y estar vaciando y el resto de las poses de competición, salir sin marcar la abdominal. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, que si las músculas bien musculadas, hagas la pose que tú quieras, de espaldas, del lado, del bíceps, del tríceps, siempre te verás musculado. Y esta categoría que yo tuve, quedando tercero en el Mister Mundo de Nueva York, ganando Chupchipers, que era un hombre que me doblaba en musculación, pero yo tenía una musculatura, que se ha visto mucho esta foto, extraordinaria, y el abdominal, es lo que me dio. Después clasifiqué como sexto en la categoría profesional de la Nava, del Mister Universo profesional, que ganó el mítico Rex Park. O sea, siempre estuve situado a nivel, y después cuando ya me quise retirar a los 56, que entonces no había nadie que compitiera en 56, tuve la hombrada, yo digo la hombrada porque fue una hombrada de competir con los senios, con Eduardo de la Asunción, con Serrano, con Manoleto Lucena, con todos estos muchachos que todos debían tener 24 años. ¿Qué sucedió? Que aquella musculatura que siempre había estado cultivada, como ahora con 83, que continúa cultivándola y continúa entrenando, está igual. Por lo tanto, y con esto termino, esto ha sido siempre como es, el culturismo es mi vida, mi vida. O sea, me ha dado lo que me ha dado, y me da, y me dirá hasta... O sea, la pregunta me la has pisado, pero era esa. ¿Sigues entrenando y sigues haciendo dieta, Donato? A ver, a ti te considero un hombre que las cosas que vas haciendo, la mujer que te casaste, la Inma, los programas que estás haciendo, que cuando tú quieres, para mí eres inteligente. ¿Cuando yo quiero? Cuando tú quieres, claro. Hombre, claro es que no. Cuando tú, como te conozco de chaval, se te va por cosas psicodélicas que después te dan iluminación para hacer lo que haces. Pero nada más de verme a mí, con 92 kilos, con metros 70, y súper musculado, y la energía que tengo, no me va a decir sin treno. Yo hago hace tres años... Yo lo sé, lo digo para la gente que nos sigue. Perdona, perdona, la gente a mí no... Yo hablo contigo ahora, no hablo con la gente. Hace tres años, en el gimnasio de Emilio Martínez, que yo lo quiero y él me quiere, fui allí, que había de él de salir a competir en Cádiz, y estaba entrenando con un chaval de Linares, que ganó su categoría, y estaban haciendo sus ejercicios de aberturas con 22 kilos. Yo cogí los 22 kilos, llegaba del viaje en coche, y hice 100 repeticiones, 100 repeticiones, con los 22 kilos de aberturas, y a más a más, al final, incluso hablaba. ¿Por qué? Porque, como os he dicho al principio, debemos estudiar, debemos aprender. Yo sabía cómo me podía sergar la adrenalina. Y una vez la adrenalina, yo lo noté en mi cuerpo, hice lo que quise, como podíais hacer vosotros. Eso es saber hablar. Y entonces, el José Ramos, que hace un momento me ha saludado, quería que hiciéramos un recoguines. Carlos, que siempre me ha querido, me querrá como era él, quiso sacarlo para ya no hacerlo como si fueran las cosas que más me odio yo en el mundo, de hacer exhibiciones. Pero el hecho es eso. 22 kilos, 100 repeticiones, el que quiera que lo prueba. Ahora, perdona, si saben segregar la adrenalina con los suficientes aminoácidos que ayudan a segregarlas, como hago yo, entonces sí que lo podrán hacer. Por lo tanto, yo manejo, y lo saben muchos que me están oyendo, el que se ha ido ahora mismo, el Juanito Martínez. Paralelas, toda la vida he sido partidario, me moriré haciendo paralelas. Yo manejo en el cinturón 45 kilos, lo repito otra vez, 45 kilos con series. Bueno, ahora te voy a coger la palabra, te voy a coger la palabra. Es querer hacer de reportero, ya está bien que lo hagas, pero yo lo que hago es diferente, de profesor que enseña. Es un entrevistado hostil, como podéis observar, hostil, porque no se deja entrevistar. Habla solo, habla solo, y esto no lo podemos permitir. A ver, Donato, Donato, estás enseñando, pero esto es una entrevista, tiene que ser dinámica para la gente. Es muy entretenido lo que dices, y muy cierto. Pero yo te quería hacer una pregunta. Yo sé que lo que he dicho, más de uno, lo apuntará para él. No, no, y soy partidario, y esto de la adrenalina lo he dicho yo más de una ocasión. Estoy muy de acuerdo. Pero también para la gente que nos sigue, que sepa que eres presidente honorario de IFBB. A mí me hicieron, yo fui presidente honorario con la otra federación ya, en la época que se fundó la Federación Española. La EF, Asociación Española de la Cultura. Antes de ser presidente honorario, antes de ser presidente honorario, y esto fijaros bien lo que voy a decir, en el primer congreso que hizo la IFBB Internacional, con Ben Weider, Joey Weider, los hermanos Blom Maier, Cersei Nubleta en aquel momento, y después un famoso hombre que fue, vamos a decir, amigo mío, que había pertenecido a la Federación Internacional de Alterofilo y Culturismo, Oscar Stein, Oscar Ester, un personaje muy importante, se hizo en el hotel que estábamos hospedados en Belgrado, que yo competía, que ganó Colombo, el primer congreso mundial de la IFBB. Éramos nueve componentes. De aquel congreso, los hermanos Weider me hicieron a mí, presidente ejecutivo de la IFBB, para España. Internacional, ¿no? Para España. Desde la Internacional para España. Para España, de acuerdo. Estuve en tiento, hice una serie de gestiones, lo que sea, yo sé lo que hice, pero después, ya lo que sea, pues lo dejé, lo dejé yo. ¿Por qué? Porque siempre he sido un hombre de negocios, aún lo soy ahora, y tenía muchas actividades, total. ¿Cómo me vi con corazón para luchar, y más con la forma de ignorancia que había sobre nuestro ambiente? Me diqué a lo mío. Después pasaron los años, y la primera federación que hubo después aquí en España, se me hizo a mí, presidente honorario. Estuve unos años, y allí empecé yo a trabajar otra vez con ellos, y habíamos una serie de componentes que aún están en vida, y si viene el programa, me están oyendo lo que estoy diciendo, y estuve muy bien. Después pasó unos años que los negocios, siempre he sido parte de ellos, incluso cuando competía y competiré, me embarcaron, delegado general de la compañía Le Félix, con 56 delegaciones, mucho trabajo. Lo dejé durante ahora unos 15 años, y un día me llamó José Ramos, diciéndome que me querían dar la medalla de oro. Fui y muy contento, y muy contento que vuelvo a estar aquí ahora, hasta que Dios quiera. Bueno, ahora... No, no, para, hombre. No te embales. No, no, he de explicarlo, si no me marcho. Bueno, hombre. Entonces se me hicieron a mí, presidente honorario, y en una junta que se hizo aquí, arriba en Calella, hace unos tres o cuatro años, por lo que sea, me hicieron vitalicio. Te lo digo porque es... Y estoy dentro del Ejecutivo. ¿Qué edad tienes, Donato? Yo... No mientas. ¿Cuál edad tienes? Porque tú hablas de una manera... Yo vengo de gente muy sencilla, de varios sencillos, y tú vienes también y se te nota a veces. ¿Por qué me preguntas que yo no mienta? ¿Por qué de mentir? Hombre, porque muy presumido. Yo tengo 83 años. Bueno, pues está bien, perfecto. No, no estoy bien, perfecto, no. Yo me apuntaría a la cabeza, fíjate si hablo bien del culturismo, no hablo bien de mí. Que llevando como yo llevo el llevado sin vida, nunca dejar de entrenar ni dos meses, ni carbohidratos, ni estas chorras. No hay nadie hoy día en el mundo, en el mundo de mi edad, que me diga, Donato, y esto sí que lo aceptaría. Sería quizá una hortorada, pues lo aceptaría. Tú pon mil dólares, mil o dos mil, yo pongo cien euros, al que quiera que me llame, que ponga contacto a la federación y hago este desafío de mi edad. No te vayas, Donato. No, 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 no. Bueno, antes... No debería dar a entender que el culturismo... No te enfades, hombre. Oye, yo no me enfado. Tú me ves enfadado. Lo que te paro, porque tú sé que eres un fiera también, hombre, por favor. Bueno, aquí lo que quería decir es que habéis conocido a un mito, a una leyenda viva. Viva, porque está vivo, ya lo veis. Vivo y con una energía para la edad que tiene, no. No para la edad que tiene. Un chaval de 20 años y de 30 no tiene la energía que tiene este hombre ahora mismo. Ese es el problema. Ya no quiero decir cosas, porque si las quiero decir, insinúo, muchos de los que compiten ahora... Que por la mañana se levanta... No, no, no. ¿Cómo se levanta por la mañana? No, un segundo. Muchos de los que compiten ahora y los que saben, sabes que no diré nombres, vienen a veces para que les dé consejos. Soy tan tonto a veces que me pongo a entrenar con ellos. Los pelones ya no me vienen nunca más, porque me los como vivos. Y lo saben ellos que es verdad. Y es así. Señor Donato, porque para mí siempre será una leyenda y espero que sea recordado como tal, que eso no me cabe ninguna duda, porque está en los escritos. Ya te lo prometo yo, que me podré morir y aún se hablará de mí, seguro. Y ha sido un honor conocerlo, poder compartir este espacio con usted, contigo, y sabes que desde mi humilde perspectiva, eres un gran campeón, no solo por tus méritos y triunfos, sino por tu energía, por tu capacidad mental, por tu entrega y sobre todo por haber sido el que nos ha enseñado el camino para llegar a ser alguien dentro del culturismo internacional. Gracias a ti, los españoles hemos conseguido ser reconocidos y ser conocidos. Escucha un segundo, que esto es importante para mi familia y es importante para los que quieran verme. ¿Cuándo va a salir este programa en tu programa? Esto saldrá en internet de aquí muy poco, le colgaré un enlace a usted en un correo que me dará y de todos modos esto se ve en Sudamérica, toda Sudamérica y en muchos países aunque no hablen español. Muy conocido hoy en Sudamérica, porque en Sudamérica durante muchos años, hace muchos años, era el corresponsal de la revista que hacía Eduardito que la sacaba de las revistas Waders que se llamaba Mister América y entonces hicimos un viaje con Rafael, los hijos del Wader, Ángel Illesca, el bien llorado y allí se me recordaba porque había salido mucho en la revista que era el corresponsal. También sale en la televisión digital en Kairos TV que es un canal que podéis ver en toda la franja metropolitana de Barcelona hasta Mataró. Gracias, señor Donato, yo siempre me congratulo de tener ante mí a un mito y más si está vivo porque si no creo que lo pudiera tener porque vería cosas que no existen, o sea que podríamos dudar de mi cordura y en este caso aunque usted está vivo y es perceptible porque está aquí, le doy la gracia por la entrevista y espero que le siga cayendo bien porque con su carácter la verdad que me ha pegado un par de puñetazos en el pecho que un poco más se me saca de la boca. Mira, ¿sabes qué he hecho? Sé que me admiras y me aprecias como yo a ti y lo que más disfruto desde que te conozco es lo que has mejorado. Yo a veces le pregunto a tu mujer y se lo puedes preguntar gracias de lo que has hecho mucho raro a este muchacho que era un diamante en bruto y lo has hecho un diamante. Era más bruto que diamante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.